¡Feliz cumpleaños! 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 Bueno Manuelito, yo quiero resaltar tres cosas en este video. Imagínate tú con el chacal caminando por esas calles de Míkonos ahí en Grecia, y yo al otro lado con el chino aquí del lado caminando por esos callejones tan románticos, tan maravillosos que te da esa ciudad como lo es Grecia. Mira, a mí me encantaría que veamos debate en algo bien importante. Yo pienso que Chiquis tiene mucha suerte, yo no sé a qué gallo mató, con qué sangre se bañó, pero la verdad que se encontró un hombre multiculturalista porque Emilio es un hombre nacido aquí, son de otras culturas es filipino, ellos son como bien open minds, no es como el común controlador mexicano por ejemplo, en una suposición o en una metáfora si fuera Chiquis un hombre mexicano, obviamente que no fuera Lorenzo, porque Lorenzo era como la bolsa de Chiquis, pero la mayoría de los mexicanos se pondrían celosos si vieran a su mujer mover el potototo de esa manera y qué bonito que Chiquis tenga la fortuna y la suerte de que haya conocido y de que tenga un hombre en su vida como él, que la deje ser, que la deje enseñar el potototo, que la deje poner C.P.D. en el escenario que enseñe sus carnes y que sea uno de los atributos para Chiquis o sea, yo pienso que se siente muy afortunada porque si podemos ver ahí en el video, si me lo puede poner por favor señor director sin audio pues él como que le da risa a todo lo que hace, lo que hace su novia ¿no? Se ve como que no la controla se puede ver a distancia que la que lleva las el sartén por los mangos en esa relación pues pudiese ser Chiquis ¿no? Sí, claro que sí fíjate, aunque en un principio no me pareció la relación mi querido Ángel, la verdad, porque se me hacía como dices tú, como un huevo sin sal, pero con el tiempo hemos podido ver como o sea, si hay un amor ahí efectivamente y eso está padre o sea, de que Emilio no la quiera controlar ni nada de este tipo de cosas, yo creo que Chiquis, así como la veo Ángel yo creo que ella ya ha superado muchas cosas, ¿me entiendes? muchas cosas porque podemos ver a una Chiquis bien contenta bailando, moviendo el potototo, toda la cosa ya lista para su boda y fíjate que bonito ¿no? que padre eso, que pueda estar con un hombre que no sea controlador, mira, hasta él mismo anda en el mitote también ahí agarrándola de la mano y toda la cosa, yo yo espero, mi querido Ángel, la verdad que ya, esta sea la felicidad de Chiquis porque la verdad se lo merece se lo merece definitivamente y ¿sabes qué? algo bien importante que me gustaría como resaltar que yo lo tengo que decir y mira, ahí está Chiquis tragando su chopa maruchá eso es espectacular, mi amor imagínate, irte a Míconos a Grecia ay, que esa ciudad es maravillosa Santurino también son ciudades espectaculares y que estés ahí en la piscina seguro se pusieron hasta las chanclas el día de ayer y obviamente qué mejor para curar la cruda que una sopa maruchá ¿no? y ese video ha sido tendencia porque ella me imagino no creo que en Grecia vendan sopa maruchá o si venderán sopa maruchá o se le echaría en su maleta una sopita maruchá para la cruda ¿qué crees tú Manuelito? pues a lo mejor se la llevó en el avión o a lo mejor se compró algún ramen por ahí porque pues eso sí yo me imagino que todas esas cosas lo que es el ramen y esas cosas las venden en cualquier parte del mundo pero a lo mejor si agarró su sopita maruchán de esas de camarón y se las llevó en la maleta sí, en la maleta no tenía que faltar la sopa maruchá mira, y otra cosa que yo sí tengo que tragarme mis palabras porque si alguien criticó mucho al principio de esta relación pues fui yo yo fui una de las personas que yo decía no Chiquis necesita acomodarse ese espacio conocerse a sí misma ella lo está haciendo nomás para olvidar a Lorenzo sabes que yo lo dije muchas veces en el programa que yo creía imposible que ella se enamorara de Emilio porque se me hacía como el taquito Sánchez chaparrito un huevo sin sal pero la verdad a lo que puedo ver parece que Emilio ha hecho un espectacular trabajo en esa relación y se ha podido ganar el corazón de Chiqui Rivera porque acordémonos que Emilio recoge este corazón lo recoge prácticamente hecho en mil pedazos porque Chiquis venía de una relación tormentosa de una relación de engaños de una relación donde ella hablaba que Lorenzo no la satisfacía ya sabemos que entonces Emilio recoge ese corazón y lo empieza a construir nuevamente esos pedacitos lo fue formando lo fue formando y a lo que podemos ver en estas imágenes al parecer sí se ha ganado el corazón de Chiquis Emilio parece que sí le gusta de la forma como la trata Emilio parece que Emilio es un hombre exitoso una sesión de fotos con Emilio Sánchez te cuestan arriba de 25 mil dólares y le toma fotos a celebridades muy importantes de Estados Unidos tanto raperos como reggaetoneros Becky G es una de sus mejores clientes entonces quizás Chiqui no tiene ese peso como de estar cargando con él económicamente me imagino que este viaje a Míconos pues me imagino que mínimo él lo ha de haber pagado como regalo de su cumpleaños de Chiqui y cuando tú eres una mujer como ella como Yolanda que tienes a un hombre a tu lado que te soporta que te ayuda pues dicen que ahí como que el amor se va haciendo un poco oscuro y aunque no quieras enamorarte de la forma como te tratan logran a que tú te enamores de la persona y parece que Emilio lo ha logrado lo que podemos ver es que mira Ángel la verdad son pocas las personas que realmente tienen ese valor y ese coraje de dejar una relación tan tóxica porque obviamente por ejemplo en el caso de Chiquis que tuvo con Lorenzo y todo o sea en su mismo libro ella lo puso fue muy difícil mi querido Ángel y ella no lo podía dejar se convirtió como en una codependencia y todo eso hasta que al final se hartó ¿me entiendes? se hartó ella y son pocas las personas que tienen los pantalones de verdad para dejar una relación así que dicen ¿sabes qué? ya hasta aquí llegué ya me hartaste con permiso primero estoy yo se necesitan muchos de estos ¿no? y eso es admirable de Chiquis mi querido Ángel porque verla ahorita se ve eso que dices tú que Emilio Sánchez vino a recoger los pedazos del corazón de Chiquis se ve una Chiquis totalmente diferente ¿me entiendes? se ve un cambio enorme a como la mirábamos antes ¿no? y a mí me da muchísimo gusto Ángel la verdad verla contenta verla feliz ella ya se lo merece mi querido Ángel independientemente de lo que sea de tantas cosas o sea la verdad es que ha sufrido mucho ¿no? y el verlo ahorita en esta faceta de que muy próximamente viene su boda este o sea me encanta y se le ve lo podemos notar ¿no? de que no no es hipocresía que no lo está fingiendo está feliz de la vida la mujer Ángel y nosotros ¿para cuándo? la verdad yo la verdad tienes toda la razón no se ve nada fingido no se ve nada de hipocresía se ve un amor natural y oye Manuel ¿y qué mejor que hacerlo en mí conos? o sea ¿quién no daría por estar ahí en los trabajadores tan románticos en Grecia? o sea cuando tú vas a Grecia con un marido me imagino que estar haciendo el amor en Grecia debe de ser algo espectacular si tienes 10 orgasmos dicen que te salen 20 porque la estructura de la ciudad dicen no de verdad dicen que es maravillosa yo por eso quiero ir con el hombre a mí conos yo tengo que ir Chiqui Rivera yo tengo que ir oye pero quiero decirte algo y no es por echar mala leche ni nada pero dicen que la que no está que no la calienta ni el sol porque obviamente Chiqui va con un grupo de amigos o sea obviamente la Vanessa no podía faltar ahí la Helen Ochoa el marido el Oscar el dueño de la fundación yo no sé cómo tienen tanto cash para irse a mí conos si son de una fundación que supuestamente viven de regalos pero bueno no me voy a meter en esas cosas y este y está el hermano de Cristian Estrada que lo aborrezco a ese wannabe diseñador o maquillista no sé qué será y está la Rose la manager de Paulina Rubio pero no está ya sabes quién falta ahí y dicen que está llorando lágrimas de sangre porque no la invitaron no fue convocada y sabes qué Dios me perdone por lo que voy a decir pero me da tanto gusto porque ella fue tan mala leche durante trabajo con ella fue tan mala persona o sea no quería ni que se le acercaran a Chiquis bloqueaba todas las cosas para que no llegaran a Chiquis y dicen que la que debería de estar ahí era Omi y no fue invitada a Miconos a la celebración del cumpleaños de Chiquis y dicen que está como Yolanda Saldívar en prisión mi querido Manuel ay Ángel de verdad que te sales en serio siempre sales con una jalada como Yolanda Saldívar en prisión no mira qué bueno que se alejó de ella porque obviamente sí podemos notar un cambio bien grande de cuando esta Omi la Yolanda Saldívar estaba muy pegada era muy controladora con Chiquis y Chiquis tenía unas actitudes que siempre lo resaltábamos aquí en el programa mi querido Ángel y siempre lo hablábamos de que tuviera cuidado y tuviera cuidado porque era otra Yolanda Saldívar no la dejaba que se acercara con sus fans un sinfín de cosas a mí sí me parece muy bien Ángel definitivamente que sí mida su distancia realmente con la Omi porque pues obviamente nosotros no somos los únicos mi querido Ángel que hemos visto que hemos tenido esa percepción que lo hemos sentido ya otras personas también han retomado lo que nosotros hemos dicho y han dicho si es cierto Chiquis era diferente cuando estaba con Omi si es cierto Omi era bien payasa yo una vez estuve y la Omi se portó bien prepotente y este tipo de cosas yo creo que lo mejor que puede hacer Chiquis es dejar las cosas así como están ahorita mantenerse totalmente al margen de ella y no invitarla a su boda definitivamente nunca sabes con ese tipo de mujeres que imagínate que llegue a la boda con algo o cosas así cállate cállate ay no 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 qué miedo esas mujeres son peligrosas aunque tú no creas se obsesionan tanto no 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 pero yo pienso mira Manuel nosotros no estamos tan lejos de la realidad y de la verdad nosotros no somos personas tontas y algo tuvo que ver Chiquis súper fuerte para que Chiquis tomara esa decisión porque Chiquis no es ninguna tonta y todo cambió desde que Emilio le puso matrimonio imagínate ahora que vea al hombre con ella allá en Míconos ay no yo no quiero estar yo no quiero ser homi en ese momento lo que nunca los calzones o sea que asistente le huele los calzones a su patrona estando sucios antes de echarlos a la lavadora o sea obviamente ahí ya tienes un problema este horrible horrible en la cabeza o sea qué horror imagínate Ángel que tu asistente te anda oliendo los calzones ahí antes de echarlos a la lavadora qué fuerte y mañana va a ser la presentación parece en privado para los fanáticos de Jenny Rivera más adelante estaremos hablando de eso mi querido Manuel porque triunfó el amor se invitaron a Doña Rosa mi pregunta es si Chiquis va a estar presente porque ella todavía está en Grecia entonces cuando haces ese tipo de viajes pues no vas por tres cuatro días mínimo te tienes que aventar unas dos semanitas yo creo que Chiquis no creo que alcance a llegar mañana para esa gran presentación pero me imagino que sí va a estar el dos de julio dijo que iba a estar en Escondido en San Diego iba a estar como celebrando el cumpleaños de su mamá y hizo una invitación abiertamente para la gente que pudiera ir entonces me imagino que regresa a finales de esta semana pero yo no creo que mañana vaya a estar presente en ese en esa en esa presentación tan importante donde se va a poder escuchar el disco entero de Jenny Rivera yo voy a ir mi querido Manuel no sé si me van a dejar entrar de seguro me van a correr porque pues yo les he echado no, si te dejan entrar no, si te dejan entrar ojalá y si me dejan entrar yo voy a ir porque me gustaría ver entrar a Doña Rosa y entrevistar a Doña Rosa y preguntarle cómo se siente Doña Rosa pues de qué estar triunfando el amor ¿no? y yo siempre lo hacía de una manera como como de protectora de protectora hacia Doña Rosa hacia ese corazón a esa a ese amor tan sublime que yo vi de Doña Rosa hacia sus nietos y pues si ahorita están contentos y ya ellos están dando ese paso de invitar a Doña Rosa pues yo la verdad yo no tengo nada malo que decir de ellos y obviamente a Doña Rosa no le va a gustar mucho que yo esté atacando a sus nietos ¿no? y si yo a alguien quiero que esté bien que esté contenta y le de un agradecimiento rotundo por sus oraciones por todo lo que siempre me escribe pues es a Doña Rosa de algo hemos servido de algo ha servido esta lengua de algo ha servido la tuya mi querido Manuel pues para que estén unidos en estos momentos ¿no? Claro mi querido Ángel porque siempre lo hemos dicho nosotros o sea dejen de meter ya tanto odio y tanto hate en esta familia dejen de estar tomando partidos de estar tomando bandos que los hijos de Jenny no, sí díganle a su abuela esto no se dejen o sea es su propia sangre no puedes contrapuntear a la propia sangre o sea yo siempre lo he dicho un verdadero fanático no te va a hacer cosas para que tú vayas en contra de tu propia sangre o sea te va a decir cosas como de que piensen bien las cosas antes de publicar no sé o de decir una cosa piensen con la cabeza fría nunca pongan algo con la cabeza caliente yo siempre lo he dicho mi querido Ángel o sea la verdad yo espero que pronto se reconcilien porque la verdad hoy en día hay tanta gente que le encanta le encanta meter tanto odio o sea entre sobrinos entre tíos entre abuelos y eso no se debe y ya se fue perdón eso es lo que no se debe de hacer hoy en día ¿no? entonces es mejor como paz y amor si tú te das cuenta nosotros aquí en el programa nunca abogamos tanto por la reconciliación entre Juan y Rosy y ellos casi ahí como que nunca nos metimos ¿no? como que siempre estuvimos como wherever ante esa situación pero ante Doña Rosa y ellos siempre nosotros estuvimos duro que dale duro que dale porque me imagino que era lo justo era lo sublime que ese amor no se destruyera menos por dinero ni por fama ni por poder ellos tenían que estar juntos y tenían que seguir teniendo el cariño de su abuela y ellos ellos el cariño y Doña Rosa el cariño de sus nietos ¿no? entonces mira yo con que se reconcilien con que Doña Rosa esté ahí presente mañana con que Doña Rosa vaya a estar en la estrella con que Doña Rosa vaya a estar en la boda yo me doy más que servido Manuel porque yo conocí no sé si era tan grande el amor que le tenía Rosy a Juan pero yo sí fui testigo del amor y de la protección y de lo importante que era Jenny para su mamá o sea Jenny llegó al grado de ponerse en contra de su propio padre cuando se divorciaron y echó de patitas a la calle a Don Pedro por defender a su madre entonces si tan importante era Jenny el amor que le tenía a su mamá pues yo pienso que sus hijos deben de seguir honrando ese amor con Doña Rosa ¿no? y ojalá que por supuesto mi querido Ángel fue una segunda madre fue una segunda madre y ellos lo saben muy bien ellos se criaron todo el tiempo con Doña Rosa cuando cuando estaban chiquitos que Jenny trabajaba y los tenía que dejar mucho tiempo solos Doña Rosa siempre estuvo ahí o sea claro que el cariño está ahí y no nada más de chiquis o sea de todos sus hermanos también te repito desafortunadamente hoy en día los los fans o los haters son los que a través de los comentarios a través de publicaciones de videos editados y un montón de cosas siguen como queriendo dividir ¿no? pero yo creo que va a llegar a un punto mi querido Ángel en que tanto como Mikey como Johnny este como Jenica van a alcanzar como esa madurez ¿no? de empezar a comprender de ver realmente las cosas como son y arreglen estas cosas con Doña Rosa porque definitivamente siempre lo hemos dicho Doña Rosa es la menos la que menos tiene culpa o sea ella es una señora que no se va a dejar o sea porque mucha gente dice es que Doña Rosa también dice que los hijos de Jenny no sé qué ella tiene la culpa o sea es que es una señora y ella tiene todo el derecho de dar réplica porque es su abuela es como su segunda madre es más bien como si ella les estuviera lanzando un regaño ¿me entiendes? a lo cual yo no le veo nada de malo absolutamente pero bueno mi querido Ángel oye por cierto dejando el copel y todo el tema de a un lado ¿qué pasó con Juan? ando preocupado sabes que pues ya ves que ese día pusimos una entrevista que le hizo Magali Ortiz que había ido a cantar a una boda y pues parece que está bien todos los días Juan me manda textos bíblicos todas las mañanas me los manda por Whatsapp está como en esta reconstrucción de su vida de su espíritu porque parece que va a entrar a los elegidos 50 a los elegidos 50 ¡Suscríbete al canal!